Después lo de Mauricio Castillo, un jugador del plantel que le tocó hacer su debut y que lo hizo muy bien y esperanzado que Sergio lo haya disfrutado en su casa y que lo pueda llegar a ver y bueno también me une una linda alegría de poder haberle dado una alegría a él a la distancia.